Comenzamos en Occidente, en el área de salud de Quetzaltenango, en donde ya no se cuenta con más vacunas pentavalentes para abastecer el Hospital Nacional de aquel sector y los 24 centros de salud de todo el departamento. Por más de 15 días se ha reportado el desabastecimiento de esta importante vacuna que se le aplica a menores de un año, lo que ha provocado que más de 4 mil niños de los 24 municipios que forman este departamento no lo reciban a tiempo. La vacuna que nos hace falta es la pentavalente, hemos solicitado al Programa Nacional de Inmunizaciones en estos últimos 15 días, pero se ha agotado, no sé qué ha pasado. Esta vacuna es importante en el primer año de vida para los menores, ya que los protege de 5 enfermedades. Dentro de ellos está la tos ferina, la pertusis que es la difteria, también cubre contra el tétanos, especialmente para tétanos en los niños es muy importante. Hemófilos influenza, que es muy distinto a influenza estacional o influenza H1N1 y para hepatitis B. Entonces, esto le va a dar cada vez más protección a los niños y sabemos que ellos son los más sensibles, así como las personas de la tercera edad, y que las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas siguen siendo problemas para nuestro país. Hasta el momento no se sabe para cuándo se podría abastecer las bodegas del área de salud con este importante biológico. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Batevisión, Oscar de León.